Muy buenas noches a todos, bienvenidos a todo o nada. Señores, hoy tenemos un gran panel, una gran mesa con especialistas que vamos a analizar lo que está sucediendo en la Argentina en este preciso momento. Parece que ya pasaron los saqueos, parece que pasó el momento más álgido, el de zozobra que estábamos viviendo los argentinos. Ha venido el crédito del FMI, ahí ponía en duda esta situación, pero la verdad es que finalmente el crédito vino y la verdad que ha traído cierto alivio, por lo menos en los mercados. El Banco Central ha recuperado 900 millones de dólares este mes, hoy ha recuperado 30 millones, la cuestión es que se ha por lo menos momentáneamente paralizado esa bola que venía de crisis que nos estaba como arrastrando. Bueno, pero se empezó a hablar de los BRICS hoy. Lula lo instaló hace dos días, decía que Argentina tenía que estar en este grupo que había conformado Brasil, China, Rusia, India y Sudáfrica. Y empezaron a reaccionar claramente, hay una invitación a la Argentina a formar parte de ese grupo, que es un grupo que trata de sopesar el peso justamente que tiene Estados Unidos en la región, sobre todo en nosotros. Y Estados Unidos lo siente como algo invasivo. Mirá lo que puso Infobar. Infobar es un diario, llamarle como quieran, un sitio de internet que responde a Estados Unidos, los capitales responden a Estados Unidos y todo responde a eso. Fijate todos los títulos de hoy, ¿no? Más crítica del ingreso de la Argentina a los BRICS, acá hablan de que Putin es un asesino, y los cuatro títulos abajo, Stanley, queremos tener una relación de confianza con la Argentina, como si no la tuvieran, el Consejo de las Américas y los BRICS. Bueno, absolutamente todos los títulos en un momento pasaban por ahí. Pero también Clarín se unió a esta situación, obviamente respondiendo a los intereses que debe responder la Argentina. La Argentina es un país colonial, y nuestra colonia hoy, nuestra madre patria de los Estados Unidos. Todo, absolutamente todos los títulos dedicados a hablar de los BRICS, de este error argentino en ingresar a los BRICS. En realidad, básicamente, siempre vamos a depender de Estados Unidos, tenemos las grandes exportadoras en manos, nuestros alimentos en manos de Estados Unidos, solamente hay una china, y por ahí aparece una francesa, volvé al piso, volvé al piso. Por eso, tenemos casi toda nuestra economía atada a los Estados Unidos. BlackRock está en todos lados, el champú, el desodorante, el dentífrico, los alimentos, los medios de comunicación, casi todos dependemos de Estados Unidos. Las farmacéuticas, los grandes laboratorios son de Estados Unidos. Nadie va a competir con Estados Unidos cuando la Argentina está tomada claramente por Estados Unidos. Por eso fueron hoy todos los candidatos a presidente, a hablarle a los empresarios norteamericanos, a tranquilizarlos, a decirles tranquilos. Si nosotros somos presidentes, el BRICS nos pasamos por las bolas. Dos candidatos dijeron eso. El último, Sergio Massa, dijo, no, ojo, ojo. Sergio Massa es un hombre muy cercano a la embajada, tampoco que va a romper absolutamente nada. Pero dijo, che, ojo porque el alimento que sacan también las exportadoras Yankees, la venden en China, o sea, no podemos cortar con China. Algo totalmente racional. Hay cosas que también produce Argentina, que son así, muy poquititas, que la venden a Brasil. No podemos cortar con Brasil. Y si se abre el mercado indio, imagínate la que puede venir. Digo, son economías importantes, claramente. Pero bueno, hay algunos candidatos que pusieron la marca, por ejemplo, Patricia Buller. Hemos expuesto nuestra posición contraria al ingreso a BRICS. Hace unos minutos, el presidente de la nación acaba de comprometer a la Argentina a la entrada a los BRICS, mientras se desarrolla la invasión a Ucrania y con más razón, junto al ingreso a Irán. Bueno, lo que no entiende Patricia Buller es una cosa mínima, ¿no? O sea, Patricia Buller dice que no vamos... Ella, si es presidenta, no va a estar en este acuerdo de los BRICS o con los BRICS. Primero es una invitación, el país puede rechazarla, puede no integrarla en enero, a partir de enero. Pero el fundamento es raro. Porque dice, ojo, porque ahí está Irán, porque ahí está Rusia, sobre todo Irán y Rusia, decía ella, ¿no? Bueno, Patricia Buller tiene el plan que lo explicó, que es un blindaje, muy parecido a lo de la Rúa. Ponele que no, no importa. Pero esa guita vendría del Fondo Monetario Internacional. Le vamos a explicar quiénes componen el Fondo Monetario Internacional a Patricia Buller. Mirá, te lo muestro acá en la pantalla de atrás. Abrime el plano. Abrime el plano que me voy para atrás. Mirá, Patricia. Te tengo una mala noticia. En realidad, cinco malas noticias. Está Brasil. BRICS proviene de la letra B de Brasil. Está la India, que es la letra I de los BRICS. Está, mirá, mirá, mirá Irán. Irán. También está Irán. Patricia, ¿qué vas a hacer con el blindaje? Uy, creo que está China también. Ay, está China también. Sí, está China. Y entonces, ¿cómo haces? No le vas a recibir plata a Irán, ¿no? No le vas a recibir plata a Irán. Si vos decís que Irán es un país terrorista, no se te ocurra recibir plata del Fondo Monetario. No, eso no se puede. No, porque son comunistas y son terroristas. Tengo una noticia más. ¿Dónde está Rusia por acá? Ayúdame, Robeli. Abajo. Acá, uh, Rusia, Rusia, Rusia. O sea, están todos. Están todos los comunistas. Mirá, comunista, comunista, terroristas. Ay, ya. Ay, esto es el fondo. Ay, me agarró un dolor en el pecho. Agarró un dolor en el pecho. Bullrich, por favor, no le reciba plata al Fondo Monetario. Lo hubiera dicho a Macri, ¿eh? Cuando se la recibió. Ahí no se fijaban si eran comunistas, si eran terroristas. Nada, que venga la guita, la mentira, el Soboldi. Dale. Y ahora lo vemos a Macri. Vamos a escuchar a Macri. Mirá. Concuerdo, el presidente nos compromete en uno de los momentos de mayor debilidad a ser parte de los BRICS. Del BRICS. En realidad, no es los BRICS, es el BRICS porque es un grupo, Mauricio. Mientras Rusia invade Ucrania y va a ingresar nada menos que con Irán. De nuevo, otro más. Otro más. Pero tengo otra mala noticia para Macri. El archivo. Yo digo, si te vas a contradecir, por lo menos aguantá 15 minutos. Ya estoy en Sudáfrica para participar como invitado en la cumbre de BRICS. Del grupo de los países con la economía emergente más importante del mundo. Sacaba la foto. Qué cagazo, ¿no? Mirá, mirá. Mirá cómo se sacaba la foto. Mirá cómo lo tiraron al costado. Ni siquiera lo tomaron en... Pero él quería estar en la foto, ¿no? Claro. Ahí está Putin, ¿no? Este es Putin, no. ¿Es Putin o es Leuco? No es Putin. Lo creí que era Leuco. Claro, qué cagada. Está... Están todos, ché. Y entonces, ¿cómo se explica en esta cosa? ¿Cómo la explicamos? ¿Cómo explicamos esto? ¿Te das cuenta que es todo irracional? ¿Te das cuenta que no hay nadie serio queriendo agarrar esta... ¿Esta Argentina? Todos opinan y dicen cosas que... Claro, nadie las chequea, nadie las busca, nadie... Es horroroso, es espantosa la dirigencia política argentina. Iba a decir la política, pero la verdad que hablar de la política en general después se enoja Max y me dice, no, no hables mal de la política. Y tiene razón, y tiene razón. Bueno, estamos con Roberto Bachmann. ¿Qué dice Roberto? ¿Cómo anda? Néstor, ¿qué dice? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Néstor es candidato en Malvinas Argentinas por el PRO. Néstor Marcote. ¿Cómo anda Max de Lupi? ¿Qué dice? ¿Cómo vas? ¿Cómo anda, Robelli? ¿Qué dice? ¿Todo bien? Bueno, lo escucho primero... Usted tiene relación con Patricia, ¿no? La relación que tiene todo el pueblo argentino. Bueno, ella es una candidata que representa a una gran parte del pueblo argentino, así que... Pero adhiero totalmente a lo que dijo y adhiero a la posición de nuestro presidente Mauricio Macri. ¿Y cómo se explica eso? Tiene toda explicación muy lógica. ¿Cómo sería? Primero hay una situación preexistente que el Fondo Monetario, los integrantes del Fondo Monetario son casi todos preexistentes, incluso a la Argentina o contemporáneos en su gran mayoría. Así que eran pares de siempre y dentro de ese núcleo que realmente creo que son 70 países o algo más. ¿Quién? El Fondo. Sí, sí, pero Irán tiene el 3%. Sí, también. Y Rusia, y China tiene el 6% y Rusia tiene el 3%. Estamos hablando de un fondo por el cual incluso Argentina aportó dinero, que ya existe, es un fondo monetario. Sí, que está en lo mismo que ahora se rechaza, es raro eso. No, 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 no es nada raro, estamos hablando de que es algo previo. Por ejemplo, el caso concreto de Rusia invadió Ucrania con posterioridad al hecho de que integra el Fondo. O sea, Rusia es malo a partir de eso. Es muy malo, perdón, es muy malo. Pero pará, pero Irán supuestamente, según Patricia Bullrich, ya lo había matado en INVAN en el 2015, ¿no? ¿Cuándo fue al Fondo Monetario? Estamos hablando de 2018. Ah, 2018, o sea, han pasado 3 años. Integra en el grupo con posterioridad a haber... No, no, no. Nisman fallece, yo creo que suicidado, ustedes creen que lo mató Irán. Bueno, ustedes fueron a pedirle plata a Irán. ¿Por qué le fueron a pedir plata a Irán 3 años después? Vuelvo a repetir, no le está pidiendo plata a Irán, le está pidiendo plata al Fondo Monetario Internacional. Que es parte Irán, Rusia, China, Brasil, India, Sudáfrica. Que integra varios países, entre los cuales hay países asesinos, ¿correcto? O invasores, para mí Rusia era un estado con una determinada situación política que cambió mi opinión personal de Rusia a partir de la invasión a Irán. No, pero estoy tratando de ser lo más claro posible con este concepto. Ahora, integrar un grupo donde hoy hay un status quo distinto, que no es un grupo ni financiero ni político, sino que es... Perdón, ni financiero ni económico, porque el origen de los BRICS está generado por la comunidad de intereses comerciales. Sí, igual que el Fondo Monetario. En absoluto. El Fondo Monetario. No, nada, en absoluto. Estamos hablando de cosas... Creo que la gente, si está del otro lado... Se llama... Yo le digo, sinceramente, no lo voy a interrumpir, pero... Bueno, entonces no me interrumpa. Sí. Estamos hablando. Está rara la explicación. Usted está intentando ser claro, pero yo no lo estoy intentando. Usted está intentando... Vamos... No me entiende, espere. Vamos a ser claros. Vamos a tratar de ser claros. Sí, por favor, por favor. Se llama Fondo Monetario Internacional. Sí, eso lo tenemos claro. Y el otro se llama... No me interrumpa. Si no me... Yo le digo... Fondo... Disculpenme, tuve un problemita de asma en este momento. Ah, no, no, no. No, no, no. No quiero... No, no, no me pasa nada. No pasa nada, que no quiero... No, no, no. No, no. Discúlpeme, es un comentario totalmente... Por ahí sale mi voz rara. Fondo Monetario Internacional. No tengo, 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 tengo. Es un fondo donde hay intereses puntualmente financieros, de asistencia financiera y un régimen de estructura de préstamo. Por un lado está eso. Sí. Integra gente buena y gente no tan buena. ¿Puedo abrir un poquito la mesa? Le pido... No, me pidió la pregunta y le estaba contestando. Está bien, está perfecto. Sí. Bueno, los escucho. Es interesante ver... Un tecito, por favor, para... La placa en la que estaba parado Macri, de los BRICS. Porque ahí está qué son los BRICS atrás. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, claro, claro. Y habla de la prosperidad... No sé si lo tiene el director, pero digo para que no crean que estoy inventando. Habla de la prosperidad de los países y de la expansión de la Cuarta Revolución Industrial. Esto es un punto importante porque la Cuarta Revolución Industrial no solo fue introducido en el concepto por Macri, por todos ellos, sino que ahora es la gran bandera de los liberales y la gran bandera de los neoliberales. ¿Cómo vamos a entrar a la Cuarta Revolución Industrial? La Cuarta Revolución Industrial, curiosamente, y su prosperidad y su desarrollo cultural, geopolítico, tiene que ver con los BRICS. Por eso estaba parado Macri y por eso está parado Argentina hoy. O sea, no puede ser, porque creo que esto... Y le caben a las dos fuerzas políticas, ¿eh? O sea, no estoy hablando... No puede ser que cuando conviene una cosa, yo estoy a favor. Cuando no conviene, estoy en contra. No se puede hacer política con todos. Le pasan a las dos fuerzas, es verdad, son contradictorios las dos fuerzas. Son dos organismos totalmente distintos. El Fondo Monetario Internacional no es simplemente un organismo de préstamo, sino te prestaría y después te cobraría como hace un banco. Un organismo político se haría. Y tiene una cierta intencionalidad política de meterse luego... El problema del Fondo Monetario no es lo que te presta, sino como te exige que lo devuelva. Que es lo que te pide, claro. Ninguna duda. Y cuando vos estás en situación grave, como le está pasando a Argentina, es donde más te aprieta y donde se sienta y empieza a negociar a mano más firme todavía, como está haciendo en este momento, que obligó al gobierno argentino, que está peleando una elección muy compleja, lo obligó a devaluar y quería más y lograron el 22%, pero hay versiones que después de noviembre, después de octubre, de la elección de octubre, va a apretar de vuelta. Pero seguramente, le puedo... ¿Puedo terminar? Sí. El segundo tema, los BRICS. Los BRICS están sostenidos por... es un organismo de ayuda que tiene que ver con otro concepto del Estado, el Estado presente, que esta es la discusión de fondo en esta elección que se viene. Hay tres candidatos en una especie de triple empate, peleando hoy, está bien, tiene la ventaja a mi ley, que sacó dos puntos más, que los medios lo están apoyando, todo lo que ustedes quieran, pero ahí, en situación técnica, son triple empate, pero hay dos modelos en discusión. Hay dos modelos en discusión. El modelo neoliberal, el modelo que... Que tampoco se ve con tanta nitidez la diferencia. Yo disculpe, no veo... No, por eso hay dos modelos. Me cuesta mucho. ¿Y cuál sería? Y la otra diferencia es, es decir, Massa, dentro de la característica que tiene, dentro del modelo popular, si lo querés llamar, está Massa al centro derecha. Estoy totalmente de acuerdo con lo que me vas a decir, pero sin embargo, Massa acepta el planteo del BRICS, porque el planteo es tener un banco de desarrollo, además, que te preste dinero para desarrollo. Por lo menos para comerciar con algunos países, con los cuales ya tenemos un comercio muy fuerte, digamos. Por supuesto. Con China, Brasil. Y necesitas de ese banco para no malgastar nuestras alicaídas reservas, hasta que Argentina, de la vuelta, empiece a producir. Yo pregunto, por ejemplo, ¿por qué no Macri, aprovechando ese crédito que le vino del Fondo Monetario Internacional, no hizo el gasoducto hoy llamado Néstor? Te escucho, Robely, dale. Te escucho, Dani. Rápidamente. La Argentina tiene economía complementaria con los países del BRICS. Nosotros producimos alimentos, tenemos energía, tenemos litio, tenemos agua potable, tenemos economía complementaria con los BRICS. O sea, el futuro nuestro está adaptado a Brasil y a China, pero en una cuestión comercial. Sí. Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional, lo que hacen es poner palos a eso. No quieren que la Argentina, de hecho, no viajó. Alberto Fernández fue expresamente invitado a Socarimburgo y no fue porque obviamente hubo presión del Fondo Monetario Internacional. Y sí, claro. Todo este vocerío que estamos viendo de los políticos que están cercanos a la embajada, los que van los 4 de julio a la embajada, son los... Es más, en la reunión del Consejo de América de hoy, de esta mañana, el Consejo de América, vos fijés que estaban los políticos, los principales empresarios, todos ligados a Estados Unidos, diciéndoles que no a los BRICS, cuando la economía argentina es complementaria. Claro, claro. ¿Cómo le podés decir que no a los BRICS? Lo que no podés es argumentar, como hace Patricia Bullrich, que son comunistas. Eso es lo que no podés hacer. Podés no estar de acuerdo con los BRICS. Ideológicamente. Sí, podés decir, yo no quiero estar ahí. Lo cual está mal, ¿eh? La cuarta revolución. Yo estoy en Estados Unidos y la de la embajada. Pero lo que no podés es argumentar que es un país común. Esa argumentación me pareció muy cómoda. Porque eso es lo que vuelve hipócrita a los otros. Exactamente. Entonces no comercias. Voy al móvil. Está Roberto con nosotros. Robert Álvarez, ¿qué haces? ¿Cómo estás? Buenas noches, viejo. Tomás, ¿cómo te va? Buenas noches. Estamos en la Facultad de Ciencias Económicas para preguntarle a los alumnos, ya que están estudiando Ciencias Económicas, ¿qué les parece el ingreso a el BRICS de Argentina? Obviamente con alguna trampilla, si lo llegamos a agarrar. Vamos a ver si encontramos alumnos. Primero preguntemos a ver si conocen qué es el BRICS, ¿no? Digamos, básicamente deberíamos pasar por eso. Tal cual, tal cual. A ver qué es el BRICS. Porque se está en la web. A ver, a ver, voy a agarrar. Acá hay dos alumnos rápidos. Si me sacan. Dale, a ver. Preguntita rápida, preguntita rápida, rápida. ¿Son estudiantes de Economía? No, no, no soy estudiante de Economía. Uno de los dos es estudiante. No, trabajo acá, trabajo. Bueno, pero si trabajas acá, sabes de algo. ¿Qué opinas del ingreso a Argentina al BRICS? No, gracias, no quiero opinar. Bueno, no quiero opinar. Aca, acá los chicos, acá los chicos, los chicos. A ver. Rápido, 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 rápido. ¿Qué opinan del ingreso a Argentina al BRICS? Perdón, pero no. ¿No quieres hablar? No quieren hablar. No quieren hablar los muchachos. No quieren hablar los muchachos. Bueno, ¿qué es eso? ¿Cómo se trata de cara? ¿Qué es el mundo? ¿Qué están ahí? No, no hay una diferencia. ¿Son quién? Tienen que saber. Ah, eso es Franja Morá. Este de mi época, todos queríamos hablar. Sí. Es raro, ¿eh? No, no. La facultad de Ciencia Económica, la ministra Giacobiti, en Pantona. Si no le preguntás por una serie en extra. En Miriam, sí, la ministra. Estamos en vivo, estamos en vivo para el canal extra. Quisiera saber qué opina del ingreso a Argentina al BRICS. Me parece correcto, me parece que es una buena decisión. ¿Conoces los integrantes del BRICS? Sí, Sudáfrica, Brasil, países de Centroamérica, en general, países emergentes. ¿Qué opinás sobre lo que dijo Bullrich con respecto a eso? Es su opinión, qué sé yo, no comporta algunas ideas de ella, pero no me importa lo que yo opine tampoco. Ah, mirá vos. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Ya están en la clase. Mirá, bueno, acá estamos con alumnos, rápido. ¿Qué es la clase, boludo? ¿Qué está loco? Nos están sacando de acá, rápido, a ver. ¿Me están sacando? A ver, vamos a tomar el cliente que se tiene en la puerta. Me están sacando. A ver, ponernos rápido, a un chico, rápido, 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 rápido. La locura lo que hizo. Pregunta, ¿qué opinás sobre el ingreso de Argentina al BRICS? No tengo ninguna opinión particular. ¿No? No. Preguntale por lo que es el BRICS. Sí, me parece Brasil, China, Rusia, Cuba. No, está bien, está bien, la tiene. No, no, está bien. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, muy bien. Lo que hiciste cagar es que sacó, ¿eh? Policía, estoy, estoy... Bueno, 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 pero acá, el que me quiere sacar es el seguridad. Bueno, pero están al tanto en la universidad. Básicamente se nota que están al tanto. Mirá, acá vienen más, acá vienen más, acá vienen más. Dale, dale, tenés... 30 segundos más, 30, dale. Mirá, acá llegan, 30 segundos más. Acá, agarro mucho yo. Consulta, preguntita. No, bueno, acá, acá tenemos a alguien. Mirá cómo lo estás haciendo correr por el flaco, hermano. ¿Qué opinás de que Argentina haya ingresado el BRICS? Me parece... Depende, relativo. Mirá, Argentina entra al BRICS para mí para tomar más deuda. Está en una crisis importantísima. Tiene un lugar bastante importante para tomar deuda con China, con Rusia. Ahora, no sé si es positivo para el país. ¿Por qué? No, hay que analizarlo en términos, me parece, más profundos, que simplemente entramos a los BRICS. No entramos como miembro pleno tampoco. ¿Y lo del fondo? Mire que algunos países integran el fondo, son los mismos. Sí. Y lo del fondo es un problema. Argentina tiene un problema de deuda importantísimo, que trata de solventar con más deuda. Sea los BRICS, sea en el fondo, ahora dieron el tercer giro, pero el tema de después del tercer giro es la devaluación que viene atrás. Así que es un problema más profundo. Muy bien, muy bien. Excelente, Roberto. Excelente, muy bien. Rápidamente, rápidamente las chicas, antes que me saquen. La última, la última y nos vamos. A ver, chicas, rápida, rápida. Aquí te agarro. Desde el medio. ¿Qué opinás del ingreso de Argentina a el BRICS? No sé, no tengo ni idea. ¿Sabés qué es el BRICS? No. ¿No tenés idea qué es el BRICS? No. Ah, sí, hoy leí algo. ¿Algo leíste? Sí, algo leí. Bueno, algo leí yo, algo leí yo, bueno, ahí está. ¿Qué estudia? Preguntale. ¿Qué estudia? ¿Qué estudias? Rápido, 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 por acá. ¿Qué está estudiando? Medicina. Ah, bueno. Ah, bien. Está estudiando, contadora. Está estudiando para contar. Sí, me dijo medicina, quiso zapar, pero no pudo. Ah, sí, solo la... Bueno, eso lo mismo se hace. Gracias, Robert. Volvemos al piso. Estuvo buena, ¿eh? La amiga la mandó al frente. Estuvo buena la intervención. Excelente intervención. Bien, los muchachos. He formado ahí, alguno desde el medio. ¿Le gustó? Usted que es profesor de la UBA. Sí, lo que pasa es que en la UBA, en la Facultad de Ciencia Económica, está la carrera de Administración para contador público, para actuario, y realmente la economía argentina sabe en poco y nada. Tiene una materia general... Lo cual no está bien, digamos, ¿no? Está pésimo. Lo que pasa es que... Sí, pero son carreras muy vinculadas a la actualidad y que realmente... Yo veía la escena y se me emocionaba el corazón porque realmente son los pasillos por los que Transitegre la parte más linda de mi vida. y es un ambiente donde la actualidad está en las venas de cada uno de los alumnos. ¿Ahí no se notó? No, sí, se notó. El 1. Se notó. El 1. De 4 a 1. Y los otros tuvieron por ahí el tino de decir que no quieren dar una opinión pública. Está bien. Porque... Imaginate esa nota en los 70, en los 80, cuando fuiste vos. No, hubiera sido... Si hubieran parado 50 opinas, hubieran estado 3 peronistas, 3 radicales, 2 trozos, pero estaba Franja Morada, estaba la gente de la JUP, estaban todos con una vemencia y una voracidad por expresarse y expresar su pensamiento. No, y aparte por querer cambiar el mundo, porque venían de ahí. Patricia Bullrich quería cambiar el mundo. Imaginate si lo hubieran enganchado. No, pero no chicané más. No, no, chicané más. Pero si él está reconociendo que viene de ahí. Pero en la historia de la humanidad, a una determinada edad, una persona tiene una actitud y después va cambiando la actitud. Pero si es más viejo que la humanidad, esos maestros se llaman a los 26 incendiarios a los 46 bomberos. Pero es totalmente así. El problema es que nos están llenando de agua, pero está todo bien. Nos están inundando. El caballo se sube por la izquierda y se baja por la derecha. No, está bien fácil. Yo lo que decía también, esto es otro tema de que hay que explicarlo muy bien. El BRICS es un grupo de intereses comerciales, para empezar. No solamente. Que además tiene un banco de desarrollo. Que tiene préstamos específicamente para desarrollo. Entre el grupo. Intragrupo. Intragrupo. Pero vos tenés que justificarlo. No podés, por ejemplo, usarlo para gastos corrientes. Como se usó, perdoname, durante el gobierno de Macri. Y no podés usarlo... ¿Del BRICS? No, no. No, del fondo. Está bien, pero el fondo supuestamente auditaba eso. Y bueno, y no podés usarlo para pagar deuda. Solamente lo podés usar para proyectos de desarrollo o para proyectos que tienen que ver... Sí, pero también hay que considerar que era en ese momento lo que se consideraba el prestamista de última instancia, con una tasa que fue del 2,5% cuando Argentina estaba enfrentando una tasa del 7,5% y 8%. Sí, de acuerdo. Pero se envió por 47.000 millones de dólares. Sí, este gobierno se compró... ¿A qué costo político? Bueno, hay una realidad que eso sucedió en una determinada coyuntura y el país estaba en condiciones de proponer un plan al cual se podía ajustar. Esto es una situación de decisión política donde hay que ingresar. Y me parece que un señor que pasa el último tiempo siendo cuidador de Dailan, aparece 48 horas antes diciendo vamos a tener... Y no es ético. ¿No es ético qué? No es ético que él decida que Alberto diga vamos a ingresar una definición política para un país. Pero para... Pero quería hacer una referencia. No vamos a defenderlo, Alberto, que le hemos dicho de todo. No sabemos si gobierna Alberto o no. La verdad no lo escuché, pero creo que el país coincide en eso. No puedo ni siquiera ser candidato. Todo el país coincide en eso, Alberto es un desastre. ¿Pero vos crees que Macri fue ético? ¿En serio me estás diciendo...? Comparado, comparado. Vos me decís que fue comparable con Alberto. Yo estoy hablando de Alberto. Los comparo los dos y los comparo en la misma situación. Es una opinión. Fueron dos chantas para el país. Para mí fueron dos chantas. Está bien, yo no opino lo mismo. Los estafaron los dos. Yo no opino lo mismo. Pero vamos a los datos, estamos creados. Lo que te estoy diciendo, vos imagínate la situación esta concreta de esta semana. Estaba Massa, yo no abrego en sus pensamientos y tengo el peor de los criterios de muchas de sus acciones. Pero estaba el tipo negociando el préstamo. Y acá la Cerruti le está diciendo, al mundo se está incendiando el país. Estamos todos locos. O sea, ni siquiera en lo más mínimo. No puede haber un peor gobierno que eso. No, no, es un gobierno incendiado. Hay un peor gobierno. Se ahumaba una deuda de 47 mil millones de dólares con el fondo y pretendía pagar... Pará, ¿querés hablar del Brixo o querés hablar de eso? En 13 años y medio. Háblemos de eso. Eso es inmoral. Realmente, tomar el salvo. Me decís que vengo acá para escuchar eso. Yo te estoy hablando... Está bien, pero... Si que lo discutimos. Te estamos escuchando mucho, Néstor. En serio, con mucha paciencia. Pero la verdad que hay cosas que si vos no... Yo te estoy hablando de que hay una terrible estupidez del gobierno en lo que sucedió con la payasesca escena de Maza pidiendo plata y acá la secretaria de la vocera... No, eso está claro. Ya está. Lo dijiste y coincidimos con vos. Y vos me contestás con Macri y Tancoy. No, 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 no. No, no. Vos estás diciendo... Yo te lo estoy diciendo. 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 Dentro de 60 días, este gobierno puede seguir o no. Sí. Entonces, tomar una definición política. Yo creo que no va a seguir. Pero escuchame, el otro gobierno... Pero Macri también sabía que no seguía. Hizo todo lo que hizo. Y la apogó. Depende de dónde hables. Por eso gana Milley. Porque los dos tienen historia. Y la historia de los dos es pésima. No sé si gana Milley. Es pésima. Es pésima la historia de todos. Macri toma 47 mil millones de dólares y no sabemos dónde está. Si vos dijeras que construyeron un millón de viviendas, no se compró un ladrillo. Entraron 47 mil millones de dólares del Pondo Monetario Internacional y no sabemos dónde se fue esos dólares. El error de Alberto Fernández fue que... ¿Cómo vas a decir semejante cosa? Pero lee los diarios. Por lo menos lee el diario. Pero vos podés leer el diario. ¿Yo querés que te hable de la realidad? Sí. Yo te voy a hablar de la realidad. ¿Dónde está esos 47 mil millones de dólares? Pregúntale al Macri... Pero, pará, ¿me lo vas a preguntar una vez o tres veces? Yo cuando me preguntes una vez, yo te contesto una vez. Entonces, pregúntame una vez. Una vez. ¿Dónde están los 47 mil millones de dólares? Es la cuarta que me lo preguntás y te voy a contestar. Está bien, pero ¿por qué no se lo está respondiendo? ¿Y cómo voy a contestar si me pregunta cada vez que trato de contestar? Te pongo nervioso. Bueno, no rompan la media. Te digo que es una necesidad respiratoria. ¿Viste? Tratar de no... Bueno, bueno. No te voy a importar. Bueno, está bien, pero... No, importo no. Sabés que voy a que me parte yo. No podés contestar porque no sabés dónde está y nadie sabe dónde está. No se hizo la investigación y se fugaron 47 mil millones de dólares del fondo. Bueno. Va la plata que vino la otra vez. Voy a hablar con Marcelo Brillo. Acá hubo fuga de capitales y eso es lo que se... El gran agujero que tenemos nosotros es pagar esa fuga de capitales. Una minoría se me queció. Fugó la plata y la estábamos pagando todos los argentinos. Me voy a hablar con Marcelo Brillo. ¿Puedo contestarte? Le pido mil disculpas. No, no. ¿En algún momento le puedo contestar? Sí, sí, contestando. Tenés 30 segundos. Si te va a tomar 5 minutos, no, porque tengo un entrevistado en línea. Te pido, por favor. Entrevistá y después, si tengo tiempo, te contesto. Marcelo Brillo está en línea, es analista internacional. A mí esa estupidez no me gusta que me la hagan, que me la pregunten. La estupidez de los 45 mil millones. Bueno, ¿dónde está la guita? Pensalo 5 minutos. No, lo sé. Te lo contesto en 5 minutos, en 30 segundos, en 30 segundos. ¿Qué quieras? No sabés. Sí, lo sé. ¿Dónde está? En el gasto público. Perdón. Qué mentira. No le des el presupuesto. Mirá si va a tener... El presupuesto es 20 mil millones de dólares. ¿Cómo va a ser 47 mil? Se la fugaron. Te hago la cuenta. Se la fugaron. Tranquilo, te hago la cuenta. Dale, dale, hacella. No, no. Hacela, por favor. Hacela, por favor. No, espera dos minutos, Marcelo Uribe. Mirá, primero, la deuda pública que dejó el gobierno de Kicillof. De Kicillof. No, de Kicillof. ¿En la provincia de Buenos Aires? Kicillof. ¿En la Nación? Con Cristina. Si el mismo Toscon le dijo que no estemos endeudados, el mismo ministro de Economía que puso Macri dijo que la deuda era bajísima. Es más, el 60% de la deuda entra al sector público. Te pido, por favor, que leas el balance y cambiara el Banco Central. Yo lo leo, yo lo leo. No parés. Bueno, pero parés, ¿por qué no? Vos vas a criticar lo que yo... Pero lo dijo Dukomne, vos no dejó la plata. No dejó la plata. 200.000... ¿Vos sabés cuánta deuda dejó el señor Kicillof con Kicillof? Che, busquen lo que dijo Dukomne, por favor, la producción. Ahí, escuchen. ¿Y sabés cuánto era de Yugo Macri? Y 100.000 aumentó. ¡Pará! ¡Pará! ¡Pucha! El déficit público superaba los 10.000 millones. ¿El déficit público superaba los 10.000 millones de qué? De dólares. Pero estás en curva. Yo te digo 20.000 millones de dólares de presupuesto. No seas loco. Pero te puedo decir que... 50% de déficit teníamos. Los cuatro años de Macri había un déficit público heredado. ¿Vos sabés que había un déficit? Decir a Dukomne. Dukomne le reconoció. Pero yo te lo estoy diciendo a vos. Dukomne fue el ministro de Economía de ustedes y tenía todos los números. Al revés que vos, que no lees el presupuesto y no lees el balance de ganar. Pero por favor. Él lo estudió detenidamente y sabía dónde estaba. No me trates de ignorante. Bueno, pero él está demostrando. No me trates de ignorante. ¿Cuál es el presupuesto nacional ahora? No me trates de ignorante. Bueno, decime cuál es el presupuesto nacional. Pero yo lo leo. Quédate tranquilo. Yo lo que te estoy diciendo es que había una deuda pública. Había una deuda pública. Lo reconoció Dukomne. Kicillof en la entrevista con Viviana Canosa, que dejó una deuda pública de 200 mil millones, que generaban... 60% de esa deuda, no era de Kicillof, venía generando siempre. Pero el 60% era índice al sector público y no teníamos tal fondo. Yo te voy a corregir. La deuda pública argentina, en el momento que subió Néstor Kirchner, la canceló y la bajó a 70 mil millones de dólares. ¡Qué grande! Decime si no es un maestro. No, pero te digo... Un prócer. Pero más allá del criterio político, tenía una oportunidad histórica económica. Vos no sé si te acordás de lo que eran los superávids gemelos. Muchachos, vengan al estudio. ¿Qué están poniendo? Un paño de Néstor Kirchner. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? ¿Y por qué lo pondrán a Kirchner? Yo te acuerdo. Pará, yo reconozco los hechos positivos. Y el hecho positivo, con respecto al tema de la deuda pública, es un tema que fue muy bueno. O sea, se redujo la deuda pública y se neutralizó el déficit fiscal. Sí, un poquito más rápido, si podemos hacerlo más rápido. En serio, Néstor. Está bien. O sea, digamos, tenés que admitir que no estaba... El ministro de Economía, Dujovne, dijo no tiene deuda. Yo te estoy diciendo la verdad. El país no tiene deuda. Bueno, Dujovne también intuyo o mentía a Dujovne. Si mentía a Dujovne, mucho más grave. Arranca ese proceso económico con una deuda pública baja, controlada, de 70 mil millones. El descalabro de llegar a 200 mil millones genera un déficit público gigante y genera una deuda... Bueno, lo hubiera dicho Dujovne antes de decir eso, porque ni siquiera lo dijo públicamente, se lo decían los empresarios y académicos. Los 45 mil millones se fueron en déficit público y en intereses de la deuda. Unos intereses altísimos que estaban endeudados y que hoy siguen habiendo consecuencias por el tema. Bueno, listo. Vamos a hablar con... No es así. Sí, ¿con quién hablamos ahora? Está en línea Marcelo Mañano. ¿Con quién estamos? En línea, por favor. Marcelo Grignoni, ahí está. Marcelo, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Tomás? Buenas noches. Un gusto hablar con ustedes. Bueno, igualmente. Viejo, ¿cómo ves este ingreso de Argentina a los BRICS? Va la invitación que le echó el BRICS, el grupo del BRICS, a la Argentina. ¿Cómo lo ves? Mirá, a mí me parece una muy buena noticia. ¿Por qué? Es una noticia... Básicamente porque los BRICS representan hoy el 42% de la población mundial, porque representan hoy un mercado absolutamente gigantesco que va a tener casi 30 trillones de dólares de PBI y sobre todo porque los dos principales socios comerciales de Argentina, que son Brasil y China, están ahí. Si a eso vos le agregás un desagregado territorial, vos ves que 8 provincias argentinas tienen en China su principal socio comercial, 4 provincias argentinas, limítrofes, tienen en Brasil su principal socio comercial, con lo cual esta idea de pensar que ampliar los mercados para Argentina, conseguir fuentes de financiamiento alternativo fuera de la moneda estadounidense y armar un intercambio con los países principales que son los compradores de Argentina, salvo que uno tenga una vocación muy grande de servilismo con Estados Unidos, debiera ser una buena noticia para cualquier persona con sentido común. Es que ahí está el problema, ¿no? Ese es el problema. Y hay que buscar un candidato que no esté con ese servilismo puesto en la cabeza de Estados Unidos. Yo digo, no hay que cortar relaciones con ningún país del mundo, pero no hay que ser servil. Eso está claro. Y hoy los candidatos que pasaron por el Consejo de las Américas demostraron ser serviles. A mí me parece que hay una cosa que yo creo que es central cuando uno intenta analizar política internacional. En la política internacional no hay ideologías si no hay gente bondadosa y gente malvada. Hay países que defienden sus intereses en el marco de un escenario global muy complejo, no ahora, sino a lo largo de toda la historia de la humanidad. Y en realidad uno tampoco puede pedirle a Estados Unidos que defienda los intereses de Argentina como tampoco se lo puede pedir a China. No, se lo pide a los nuestros. Se lo pide a los funcionarios nuestros. Bueno, si Argentina no tiene capacidad suficiente para generar una dirigencia que defienda sus intereses nacionales, no es un problema ni de China ni de Estados Unidos, claramente es un problema de Argentina. Y hay que buscar en Argentina una solución a eso. Yo nunca aboné las teorías de las compilaciones gigantescas internacionales que determinan la singularidad argentina. Argentina atraviesa claramente un problema, lamentablemente, de mala praxis en estos últimos años, y que en realidad problemas estructurales para el conjunto de la humanidad, básicamente la sequía, la guerra ucraniana y la pandemia, no han tenido, ni siquiera en nuestros países vecinos, el impacto que han tenido en Argentina. Con lo cual, además de buscar explicaciones en que el mundo es malo y no nos quiere, que es una aplicación muy sencilla para ilvanar un decálogo de excusas que básicamente lo que nos explican es la incapacidad de resolver el problema. La negligencia y la incapacidad. A mí me parece que hay que tener una mirada mucho más autocrítica, introspectiva, de lo que estuvo haciendo Argentina y su dirigencia para poder explicar lo que nos pasa. Excelente, fue excelente el análisis. Marcelo, te mandamos un fuerte abrazo. Gracias en serio. Un abrazo para ustedes y buenas noches y hasta siempre. Muchas gracias. Bachman, te escucho. Dale. Bueno, ya lo dijimos todos, me parece. Tenemos una idea muy contraria a lo que se plantea acá. Ya está la discusión hecha. No vamos a volver a la discusión. Juan, lo que me parece es que acá hay muchos errores, muchos errores de explicación. Hay un problema comunicacional. A la gente hay que explicarle mucho mejor qué diferencia hay entre los BRICS y el LBRICS y el Fondo Monetario. En TikTok es fácil. Ya está, en TikTok, en 30 segundos. Sí, en Instagram la gente entiende todo y vos también. La comunicación es una ciencia. La comunicación es una ciencia. Y sí, es cierto. Es una ciencia. Claro, no hay que ser despectivo con la comunicación. Pero no hay que ser despectivo. Bueno, pero si lo tenés que explicar en 30 segundos, lo tenés que explicar. Tenés que hacer el esfuerzo para explicarlo en 30 segundos. Claro, pero ¿sabes qué pasa? Bueno, pregúntenselo si no a Goebbels, que generó 11 principios de la comunicación que se cumplían inexorablemente y le dieron mucha letra a la derecha en el mundo hasta hoy. Claro, lo que pasa es que era en un momento donde no había una... Había una radio, nada más. No, no había una... Se lo presentan a Goebbels como un gran genio, pero no era rabio. Exactamente. Era una univía y muy limitada. Hoy nosotros tenemos 300... Pero acabo de decirle a la analista... Las personas que nos escucharon... La diferencia es que cuando Goebbels... Sí, bueno. Pero no es genial, es una boludez grande como una casa, lo que acabas de decir, Tomás. Pero nunca he estado tan en desacuerdo en mi vida con una persona que dice... Pero dice que no hay dirigentes a la altura de las circunstancias. Y que ese es un problema de Argentina, dijo. Y vos le dijiste, perfecto, tiene razón, brillante. ¿Y de quién es el problema? Y no fuimos. ¿Y de quién es el problema? Y el que está mirando, arranca con Bachman, con otra cosa, y quedó con eso. Bueno, dame tu posición. Yo te digo, si será... La ingeniería que tiene comunicacionalmente Estados Unidos en Argentina es del 90%. Sí. La gente que vota... Arrancamos el problema diciendo eso. Y por eso me extraña... Anotar los conceptos. Me extraña que de ahí a acá te hayas dado vuelta como un tanque y te hayas sentado acá a decir una tamaña cosa con este señor. ¿Qué dice? No, este es un problema de los argentinos. ¿Qué? No existe. No, no. Escuchame, el 90% de las cosas que pasan en las redes sociales en Argentina, que significan... No, en la tele también. Vaya, come, está en todo lado. Perdón, perdón, perdón. Déjame terminar. 10 segundos. Que es el 40% de la información que recibe toda la población, hace que se voten cosas para Estados Unidos. No. ¿Cómo que no? Pero pará. ¿Cómo que no? No, no, perdón, perdón. Discutámoslo. Pará, tenemos pruebas. No, no, vamos a discutir. Pará, pará. A prueba. Tenemos pruebas. Muchachos, el 90%. Escuche la producción, escuche. Necesito el paño... El paño, no sé si está acá o estaba en Tarde Picante, no sé si lo dije a Tarde Picante. El paño donde hay inversión de los candidatos en Google y en Meta. Sí. El que más se invirtió en Google y en Meta es el señor Horacio Rodríguez Larreta. ¿Y qué te dicen? Pará. El segundo, no. Y probablemente en todos los medios. No, no. El segundo, es que Aretha y Milley no aparece. Bachman no aparece en inversión. Y si Milley les ganó con TikTok con un solo empleado. Pero, 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 y no pagó nada, ¿entendés? Pero, por supuesto, no tiene que pagar nada. Si tiene todo el sistema a favor de él, ¿qué va a pagar? ¿Vos crees que el sistema está a favor de Milley? Pero es... No, Milley es el sistema. Es el sistema más acabado del capitalismo internacional. Entonces, Albert, Alberto también. Pero, por supuesto, pero ni siquiera... Alberto es una caricatura del capitalismo. O sea, un dibujo, abajo dice tú, te olvidaste, no existe. Entonces, lo que digo, los jugadores en serio no son los que vemos. Porque si no, vos sos el periodismo argentino. Entonces, vos sos el periodismo argentino. No, los jugadores en serio estaban abajo, ahí del mostrador donde hablaba esta gente. Y trataba de congelar. Y los jugadores en serio tienen injerencia. ¿Y sabés por qué van todos a la embajada de Estados Unidos, incluido Massa? Porque respondemos a esos intereses. Bueno. O sea, no es que es un problema argentino. A ver, mostralo, 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 mostralo. No es un problema de Argentina. ¿Cómo va a ser un problema argentino? Mirá, mirá, ahí está. Ranking de inversión en Meta y en Google. 166 palos Larreta, 151 Schiaretti. Imaginaste si te invita a comer Larreta con la gente que lo votó. Mirá Bullrich. Mirá Manuel Castañera. Mirá. Mirá Bregman. Bueno, Castañera tiene el... Y Juan Grabois. Todo positivo. ...la alegría a tu cuerpo Castañero. Le fue bárbaro a Castañero. Pero mirá lo que es, digamos, ahí no aparece mi ley. Vos decís que es el sistema, yo coincido, sale del sistema, pero no es el único del sistema, comparte empresas con Alberto Fernández. Digo, es así. Mirá, yo creo que salvo dos boludeces que dice Solano y Grabois, todo el resto del sistema. Sí, sí. Sí. Yo también, yo también creo que es así. ¿Es así? Va, es así, no creo, es así. Es el sistema. Pero teniendo en cuenta otra cosa muy importante, que acá se hablaba de los cambios tecnológicos, etcétera, etcétera. Vos mostraste la tapa de un portal que es más que un portal. Sí, sí, Infobay. Yo lo llamo el gran diario argentino de la década, del nuevo siglo, del siglo XXI. Es el clarín de finales del siglo XIX, es este diario, Infobay. Es Infobay. Tres millones... Ponelo pleno. Ponelo pleno. Pleno. Tres millones de contactos diarios. Tres millones de contactos diarios. Esta es hoy la principal referencia dominante de la Argentina en el sistema comunicacional. Tres millones de personas miran esto y piensan que hay más críticas al ingreso de la Argentina al BRICS. Todos los títulos... Entonces, decime quién integra el directorio de Infobay. ¿Quién? ¿Quiénes son los dueños de Infobay? Eh, Adán. No. No, no, no. Sí, más allá. No, dejáte en la pelota, voy a la mierda. No, hagámosla, 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 ¿cómo, Adán? Todos los socios de Adán son yanquis. Ah, ya sé. Y bueno, pero entonces, digamos... Adán es la cara. Adán es el que maneja este diario. Adán es el técnico que maneja este diario. Pero no es el dueño. No, está bien. Adán deciden Infobay menos lo que yo decido en este programa. Adán, este diario representa a los yanquis. Pero cuidado, la gente hoy no lee más papel. Olvidate, no lee más papel. La gente se mete acá, entonces la palabra BRICS empieza a tener... Una mala connotación. Exactamente. Y ahí empiezan a regir, y te lo puedo asegurar y mostrar, los 11 principios de la propaganda política de Goebbels. Dale, te escucho, Robi. Rápidamente, el Consejo de las Américas ha ido con los tapones de punta en contra del acuerdo de BRICS. Abajo, como decían los que estaban abajo, estaban... Enriquean, Bulgueroni, Groco Patel, todos esos fueron los que compraron los dólares. Compraron 24.100 empresas, compran 24.679 millones de dólares en los 4 años camimos. Información del Banco Central de la República Argentina, 100 empresas. Tiene nada que ver, no tiene nada que ver con lo que te expliqué yo, pero no importa. Por supuesto que no tiene nada que ver, porque esta es la verdad. La verdad es que esa plata fue... No me pregúntate. Le compraron... Mira, yo te voy a aceptar. Ahora déjame hablar, David. Yo te voy a hablar, pero 100 empresas, las 100 empresas, los CEOs y los dueños de las 100 empresas, estaban ahí aplaudiendo. Sí, con esto también le fue bien, con Alberto también le fue muy bien. Sí. Con Alberto le fue muy bien. Mejor le fue, porque no le inventicó la deuda. No la pagaron y encima le sacaron los dólares al Banco Central. Y encima preguntaba quién compró dólares en esta última corrida. Por eso, hicieron los dos. Mirá, recibieron los dólares de la época de Macri, 100 empresas, 24.679 millones de dólares. Y no solamente no la pagaron, no la devolvieron, se la quedaron y jamás lo investigó a Alberto Fernández, sino que encima le siguen sacando, comprándole dólares de barato al Banco Central para pagar supuesta deuda eterna. Porque como dice Cristina Fernández de Kirchner, ¿alguien cree que le van a prestar a Argentina? Son autopréstamos, tienen depósitos puestos ahí y por eso te prestas. Che, Alberto Fernández, comparte directorio en una empresa de Ornequian con Milley y con el muchacho este, con el hijo de Belis. Pero si se cagan de la risa, hablan de la noche por teléfono, ¿vos qué crees? ¿Que no hablan entre ellos? No, por eso. Realmente se han robado el país y todo. Porque hay un principio, ya que te gusta hablar de Goebbels, hay un principio. Vos podés generar todas las condiciones, pero si no hay un principio de verdad, lo de Milley es porque la gente le picó el boleto a los dos. Esto que está diciendo, ¿vos se dio cuenta? ¿Todavía no se lo picó Milley? No, no sabe lo que es Milley, no importa lo que es Milley. La gente está podrida que le mienta. Pará, pará. Kevin, mostrame mientras tanto por dónde pasa la realidad. Vamos a entrar al club del trueque, que yo se lo había pedido para el final del programa. Tengan presente esto. Miren esto. La Argentina mientras tanto, nosotros estamos hablando del BRICS, estamos hablando de supuestamente lo que pasa en las altas esferas de la política. Está en esto, ¿eh? Trueque, bueno, ahí decía el título, no lo pude ver bien, pero está en esto. Un segundo, párense un segundito. Ahí está. Trueque, sin dinero solo por alimentos. Sin dinero solo por alimentos. En Fiorito, en Loma de Zamora. Bajemos ahora. Esta es una página de trueque. Una de las tantas que hay en este momento, ¿no? ¿Cuántos miembros tenés ahí? 16.000. 17.000 miembros. 17.000 miembros. Tremendo. En es total Argentina, muchachos, y estamos discutiendo quién es peor. Porque estamos discutiendo acá, despacito, despacito, a ver, busquenme algo. Muy bueno, ¿eh? Canjean pantalones por lata de tomate. Che, en esto tenemos que estar de acuerdo, Néstor. No, no. Tenemos que estar de acuerdo todo. Totalmente. Esperá. Mirá la sandalia de la nena, una cosa espantosa por Morphi. Claro, claro. Pero eso es lo que me extrañaba. Yo te digo, yo vivo más vidas argentinas, hay lugares de trueque en Concese Paz. Sí. Los he visto, o sea, esto es una desgraciada realidad. Ahora, no comparto... Voy a leer los mensajes. No comparto para nada el hecho de los saqueos, o sea, la pobreza con los saqueos, eso. Y de que el miserable este hombre de Castel haya podido dirigir esta... No, estoy compartiendo este criterio, porque más allá de la diferencia política... Es importante esto, no volvamos al tema del saqueo. El eje acá es en qué está la Argentina. En qué está la Argentina. La Argentina, mientras estamos hablando de los BRICS, nosotros estamos hablando de los BRICS, y la gente se la pasa realmente por la bola. Porque mirá, cada campera busca ocho productos. Puede ser hierba, no del plan. Hierba, no del plan. Dulce de leche, leche líquida, leche en polvo, manteca... Huevo, papel higiénico, servilleta... Y mirá las camperitas de la nena. ¿Te das cuenta en lo que está la gente? Y nosotros estamos hablando de los BRICS. Obviamente que es muy importante hablar de los BRICS. Sigamos, sigamos pasando, por favor. Es importante, claramente. Pero la agenda de la gente hoy, en un país hecho mierda... Es eso. Es este, ¿no? ¿Qué país por la ropa? Mirá, mirá, le mandan la foto de la yerba que se la canjean por las camperitas de la nena. Mirá, un fideo cada una, dice acá. Acá cambian yerba por fideo porque, bueno, evidentemente pueden acceder a la yerba y vas a saber por qué. Y entonces la piden por el fideo. Te sirve mostachol, le dice a la otra. Tengo espagueti, tirabuzón. No es una realidad. Boludo, pero en serio. Digamos, nos podemos cagar de risas, pero esta es la realidad de la gente. No, no hay que cagarse de risas. 17.000 personas, 17.000 personas en una página. En nivel del interior o que tuvo la asistencia directa del ministerio. Entonces aparece la vocera presidencial y te dice, no, no hay hambre, no hay hambre. Hija de puta, mirá las páginas. No hay que ser hijo de puta. No se desconecten así de la realidad. No se desconecten así de la realidad, muchachos. Miren lo que es esto. No te da pena esto. Estás de 20, más o menos. Pido un mate cocido, chicos, y un azúcar. Un mate cocido, chicos, y un azúcar. Muchachos, lo que tienen que hacer es entrar esto. No pedís otra cosa por el azúcar. O sea, no tienen ni azúcar. O sea, nadie va a comprar un paquete de azúcar para las zapatillas. No tiene la plata para ir a comprar. Sí, claro, no tiene la guita. Pero está esperando. Vos fíjate que hay mucho que no sea de la caja que nos entregan. O sea, que hay gente que está morfando de la caja. No hacen negocio con la caja. Estos son los planes alimentarios, muchachos. La caja hace dos años era así. Ahora es así y la llevas con una de las manos. Bueno, hermano, lo que sea. Lo que sea. Estamos olvidándonos de la situación más básica. Lo que sea, pero sirve, Néstor. Lo que sea, pero sirve. Te da cuenta que si le sacás eso, cagás todo. No, es impreso. Pregúntate por qué gana Milenio. No, gana por esto, claramente. Aquí lo corta gente. Pregúntate por qué. Porque es evidente que también tenemos que volver a la cuestión de hasta dónde el Estado debe estar presente. Claro. Hasta dónde tiene que estar presente el Estado. En esta situación dramática. La gente termina votando al que les está diciendo, porque ellos no lo escuchan muy bien a mi ley, que él va a destruir el Estado. Y muestra cómo va a sacar ministerios. Porque la gente siente que el Estado no está presente. ¿Cómo no va a...? Si vos te pasás nueve años sin hacer política para la gente. La gente entiende que ausente es diferente a la actualidad. Y la actualidad es una porquería. Las clases... Pero hace diez años que es una porquería. Claro. Pero vos, 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 yo te digo, yo vivo en una... En Marvina. Néstor, ustedes perdieron en el 2019. ¿Por qué crees que perdieron? Porque les fue bárbaro, porque la realidad estaba bien. Porque es... Mirá, yo soy un... Vox Populi es Vox Dei. O sea, nada es superior a la voz del pueblo. Entonces, la realidad castigó una situación. Y se di bueno, sí, es así. Pero la situación actual es dramática. Este hombre se la pasa buscando, endeudando, para neutralizar el mercado financiero. ¿Se le pasa qué? ¿Pero no pueden hablar ustedes de deuda en serio? Pero déjame, déjame... Quiero como un boludo si no te digo nada, ¿me entendés? Y pesca por lo que quieras hacer. Yo no te... Yo no te... No, no quiero serlo. No, pero no te limito. Vos hacés lo que quieras. Este... No, en serio. Pero esta situación es dramática, en serio. Este... No hay una llegada, este... De asistencia a las necesidades concretas. Este... Hay una... Hay una... Y el gobierno... Está bien. Se endeuda... Sí. Para el mercado financiero. Este... Ay, ay, ay. Pero es... Es permanente. Tenga cuidado porque va a terminar votando el peronismo, usted si sigue así. Es que no se trata de peronismo o no peronismo. No, no, digo porque me celebro que ustedes vean algunas cosas. Pero... Pero mirá... Eh... Porque no se trata de reprimir a la gente, se trata de darle de comer. Patricia, vos te echabas de represión todo el día. Porque la que está en el... Pero... De reprimir a los delincuentes. Estamos hablando de... No, no, no. El conurbano necesita orden porque se fue al carajo. Se fue al carajo. Pero no me lo lleves a ese lugar. Pero él me lleva al lugar. Está bien, por eso. Pero a ver... Es dramática. Es dramática. Pero la gente que está en 9 de julio, ¿es la que participa en eso, Néstor? ¿En qué? La gente que está en la 9 de julio, la que está en los piquetes, es la que participa en esos clubes. Es la que te dice, te cambio un mate cocido por una zapatilla de mi hija. Pero, pará. Estoy de acuerdo. ¿Qué tiene que ver? Y si estamos de acuerdo, ¿cómo le va a pegar? ¿Cómo lo va a matar para sacarlo de la calle? ¿Qué tiene que ver? Pero, ¿por qué vayan a la 9 de julio? ¿Vos viste lo que no hablaron? Tienen que mostrar que hay hambre, viejo. Pero no hace falta ir a la 9 de julio. Ah, ¿no? ¿Y qué hacen? Se quedan en su casa y siguen canjeando zapatillas por zerva. Pero las decisiones políticas no llegan. Las decisiones políticas porque dejamos de ser políticos. Pero porque no hay decisiones políticas. Y tener razón, dejamos de ser políticos. Si fuera genial lo de la reta, no tendría que gastar esa guita. Le voy a plantear una cosa que a veces es donde termina la discusión. Mirá, aparte, con respecto a esto, yo soy una persona que tengo definiciones políticas y son claras. Para mí, viste, Macri es Macri y Burrich es Burrich y la gente que está con Burrich es... Y después el resto tienen otras posiciones. Está bien. Que no lo creo que... Que las comparto muy parcialmente. Te escuchamos. Pero es para que entiendas. Está bien. Empezó una nueva campaña, ¿no es cierto? El Unión por la Patria ha decidido que el principal candidato se dedique en estos días, hasta los primeros días de septiembre, que se dedica a la economía para dar cosas, para mostrar que va a dar cosas. La campaña de Milley sigue siendo la misma campaña. Obviamente, toda está muy coacheada en este momento, está muy trabajada. Sí, sí, claro. Pero ¿por qué? Porque fue parte de una estrategia de marketing político que se cumplió a rajatabla. Le pudo ir mal, ¿eh? Para mí le pudo ir mal. Yo sí, yo sé. Primero, instalar el candidato. Para instalarlo, había que entrar en el concepto de la disrupción. Claro. El candidato tenía que ser disruptivo. Inventaron el concepto de la casta política. Podemos discutir 10 años que casta está mal dicho. Tenés 20 segundos porque estamos en el horno. Sí, dale. Bien. Entonces, ¿qué ocurre? En estos primeros números que se empiezan a ver de las encuestas es, si Patricia Bullrich sigue hablando del orden, le va a ir muy mal. Va a perder. No está, está apenas rescatando sus votos y pierde la mitad, más de la mitad, casi el 60% hasta ahora. ¿De dónde va el voto de Milley así, ahora tranquilo? Es otro Milley. Es un tipo que hasta justifica y fundamenta lo que dice. Es otro Milley. Para mí va a perder, ¿eh? Porque está traicionando al público en la propia campaña. Eso es histórico. Nunca se vio. El presidente está diciendo que todo lo va a hacer un año y medio después, cuatro años después. Sí, está rarísimo lo que va a hacer. Con una campaña. ¿Sabes lo que va a hacer el teorema de Baglini? Como una campaña. Sí, sí, claro que sí. Se está aplicando. Pero además, siempre el teorema... Lo que hay que garantizar es entrar al balotaje. ¿Quién de los tres va a entrar al balotaje? Y después viene la estrategia. ¿Quién logra mejor esa alianza? ¿Cómo hace Patricia Bullrich para lograr una excelente alianza? ¿O cómo haría Milley, que denostó a toda la casta política? Está difícil. Entonces, el problema acá es... Cuidado, porque lo que empezó a decirse en la primera vuelta electoral, que es las PASO, que están puestas en tela de juicio, ahora va a cambiar de vista a las generales. Y si nadie pasa esos términos de las elecciones, hay balotaje y va a haber una tercera campaña. Tres sistemas comunicacionales diferentes. 20.57. Nos encontramos mañana nuevamente en Tarde Picante. Ahora se van a quedar con una entrevista que hicimos con Ernesto Samper, el expresidente colombiano. Le preguntábamos sobre todos estos temas, qué está pasando en Sudamérica, en Latinoamérica. También hablamos de los BRICS. Eso ahora, en Minutos Nada Más. Hasta mañana, gracias.